¡Suscríbete al canal! También participando en este programa y decirle a la gente que nos escucha en radio que tenemos boletos, tenemos dos pases dobles para irse a este programa de la Orquesta Sinfónica este domingo 24 de octubre a las 12 horas en el Teatro José Peón Contreras. Le doy la bienvenida al maestro Juan Carlos Lobón. Pues muy contento estar con ustedes en este programa para poder compartir con nuestro público del quinto programa de la decimocuarta temporada de esta importante orquesta, la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Un programa muy interesante, muy completo. Hacemos la obertura Guillermo Hotel de Rossini, después el divertimento concertante para contrabajo y orquesta con Joel como solista, que por cierto es un muy brillante yucateco que vive actualmente en Dinamarca, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de aquel país. Y en la segunda parte dos obras rusas, la Gran Pascua Rusa de Rims y Korsakov y la obertura 1812 de Tchaikovsky. Así que invitamos al público a que nos acompañen este viernes a las 9 de la noche, el domingo a las 12 en el José Peón Contreras, en este hermosísimo teatro. Siempre tenemos el gusto de tenerlo con nosotros aquí en el estudio y lo que más nos gusta es que nos va trayendo poco a poco talentos jóvenes y yucatecos que están destacando fuera de este lugar. Le damos la bienvenida y que nos platique acerca de esta participación que tienes ahora, Joel, con la Orquesta Sinfónica. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí en el programa y sobre todo al maestro Lomónaco, que es, como tú dices, es él quien ha estado encontrando el talento yucateco que está afuera e importándolo para participar con esta maravillosa orquesta que es la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Y estoy muy emocionado porque es mi debut, es la primera vez que voy a tocar como solista con orquesta aquí en mi ciudad y muy emocionado y bueno, es un honor grande. ¿Cuánto tiempo llevas fuera de tu estado? Fuera de Mérida llevo 14 años. Ya un buen ratito. Y lo hiciste exclusivamente para irte a estudiar lo que es el instrumento que ahora tocas pues también, como nos dice el maestro. Sí, en ese entonces no había la posibilidad de hacerlo aquí, de estudiar profesionalmente. Entonces me tuve que ir, cinco años en Jalapa, otros en Dinamarca, algunos tantos en Berlín y bueno, ahora radico en Dinamarca donde tengo un trabajo. Maestro, me están comentando que se está escuchando un poquito mal el micrófono de Joel. Si nos puede platicar acerca de esta participación que él va a tener, ¿qué puede esperar la gente? Bueno, van a disfrutar de un talento excepcional como es el de Joel. Prueba de ello es que ganó un concurso en Dinamarca. Es muy difícil conseguir como músico un trabajo en la orquesta sinfónica tan importante como es la orquesta sinfónica de Dinamarca. Y además vamos a disfrutar de una obra hermosísima de Nino Rota. Nino Rota es un compositor italiano conocido como el compositor que hizo varias de las partes musicales de las películas de Fellini, por ejemplo. De hecho ganó el Oscar a la mejor música en El Padrino. Así que van a disfrutar de un gran compositor, un excelente solista acompañados por la orquesta sinfónica de Yucatán. Ahora sí, Joel, de nuevo cuenta de decirle a la gente que los esperas en esta participación con la orquesta. Sí, claro que sí. Espero que ya funcione bien el micrófono. Ahora sí ya. Creo que fue mi culpa, lo moví antes. Y bueno, es un conciertazo, no solo por lo que vamos a hacer juntos, que es Nino Rota, sino por la música que está antes y después. Es sin lugar a dudas de la mejor música que existe, que se ha compuesto en todos los tiempos. Yo he tocado todas estas obras con mi orquesta o con otras orquestas y sé que es un programa de renombre, un programa que la gente que venga se va a llevar algo a la casa. Y sobre todo la gente que últimamente ha seguido con esos programas que han tenido ustedes, porque siempre son nuevos talentos, son nuevas puestas, han sido diferentes, han sido más creativas y la gente parece que ha tenido buena respuesta. Bueno, yo creo que el éxito de la Orquesta Sinfónica de Yucatán se debe también a su público. Retroalimenta a la orquesta, motiva el ver la sala llena, la orquesta toca distinto. Y yo creo que es un patrimonio del Estado, la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que es de todos, es por supuesto del gobierno del Estado, pero es también del público que va a disfrutar de su orquesta y por eso buscamos siempre sorprenderlos y entretenerlos con música hermosísima, como la que vamos a tocar este fin de semana. Oye, pues qué maravilloso que te tengamos aquí, Joel, desde Dinamarca y que vayas a hacer tu primer concierto en Mérida, en tu tierra. Y es como que todavía te invita más a disfrutar de este concierto. Pues muchísimas gracias, ahí estaremos entonces. Es el viernes en la noche y el sábado al mediodía, 12 del día. Los esperamos, tenemos los boletos para que se vayan al Teatro José Peón Contreras a disfrutar de este programa de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Son dos pases dobles que marquen aquí al 926893 y les daremos estos pases de cortesía que nos trae el maestro Juan Carlos Lomónaco. La verdad es que vale la pena, así que marquen ya en este momento. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Joel, gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Y bueno, pues continuamos con la información en este informativo. Nos vamos a otras cosas, es que el cáncer de mama aumenta en el estado. Las estadísticas se van para arriba cada día. Vamos con esta información con Miguel Arjonapúa. Gracias.